La historia de la historia La historia de la historia Habría que plantearse, en el caso que nos ocupa, cómo podríamos impulsar la evolución. Tenemos que ser un referente, un punto de encuentro para el tejido empresarial y la sociedad. Un campus que es una realidad acreditada de un ambicioso plan de cooperación donde convergen las aspiraciones y proyectos en materia de educación superior. ¡Gracias! 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 Amén. El señor rector magnífico puede proceder a la ordenación de la sesión. Muchas gracias, presidente. La señora secretaria general, doña Mariola Urrea Corrés, presentará la memoria académica del curso 2014-2015. Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, rector de la Universidad de La Rioja y presidente del Consorcio Iberus, rector de la Universidad Pública de Navarra, rector de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Conferencia de Rectores, rector de la Universidad de Lleida. Saludo también a los presidentes de los consejos sociales de la Universidad de La Rioja, Zaragoza y Pública de Navarra, así como al representante del Consejo Social de la Universidad de Lleida. Autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la región, permítanme que me dirija de forma particular y en esta ocasión al nuevo equipo de consejeros del Gobierno de La Rioja que hoy nos acompañan, al consejero de Educación del Gobierno de Navarra y también al representante del Gobierno de Aragón que han querido sumarse a este acto como expresión, sin duda alguna, de su compromiso con el Consorcio Iberus. Un saludo muy especial para todos aquellos representantes del conjunto de instituciones públicas y privadas de las cuatro autonomías a las que pertenecen nuestras universidades. Gracias por haber creído desde el principio en Iberus y gracias por habernos acompañado cuando el Consorcio daba sus primeros pasos. Director del Consorcio Iberus, querido Óscar, me dirijo también al claustro de profesores de nuestras cuatro universidades, que hoy están representados aquí en esta nutrida comitiva que supera los más de 120 doctores. La paleta de colores que reflejan vuestros birretes rubrican la voluntad de Iberus de trabajar en todas y cada una de las ramas de conocimiento. Todos nuestros académicos pueden encontrar un espacio de trabajo en este campus de excelencia. Y, como no, hoy un saludo especial al doctor Arsuaga, que dictará la primera lección de este curso. También no quiero olvidar al personal de Administración y Servicios de las cuatro universidades y quiero tener unas palabras de agradecimiento y afecto con aquellos que desde hace meses están trabajando con dedicación y profesionalidad para que esta ceremonia se desarrolle con perfección. Estudiantes de grado, posgrado de nuestra universidad y también estudiantes de la Universidad de la Experiencia, nos hace muchísima ilusión que sintáis este acto académico también como algo propio. Un saludo, finalmente, para aquellos que, sin salir de su centro de trabajo, están siguiendo este solemne acto de inauguración del curso académico Iberus 2015-2016 a través de la web o, en su caso, a través de las redes sociales. Señoras, señores, amigos todos. La Universidad de La Rioja, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Lleida les damos la bienvenida a un acto de inauguración de curso académico que adquiere un significado especial para todos nosotros. Nunca antes, los representantes de las cuatro universidades nos habíamos convocado para expresar, ante ustedes y de una manera solemne, nuestro compromiso con una alianza de agregación, el Consorcio Iberus, que hace de nuestras instituciones un campus de excelencia internacional, porque así lo acreditó el Ministerio de Educación del Gobierno de España en una resolución de 21 de octubre del año 2010. Fue el 21 de mayo de 2011 cuando se constituyó el Consorcio Iberus y se nombró presidente a don Felipe Petrit, quien ha venido ejerciendo dicha responsabilidad con gran acierto y dedicación hasta el pasado curso académico en el que se acordó que la presidencia de Iberus recayera de forma rotatoria en cada uno de los rectores de las distintas universidades que forman parte de esta alianza. Iberus es la respuesta que las universidades hemos impulsado para anticiparnos a un mundo cambiante en el que no queremos renunciar a seguir jugando un papel relevante en la formación de nuestros estudiantes y en la generación de conocimiento cuya transferencia al sector productivo contribuye, sin duda alguna, al desarrollo de nuestras regiones. Los rectores Martínez de Pisón y La Fuente y los que ahora ocupan responsabilidades de gobierno en nuestras universidades, en las universidades del Valle del Ebro, confiaron en las potencialidades de alinear esfuerzos y recursos para lograr un grado de especialización importante y especialmente y sobre todo un posicionamiento internacional significativo. Nunca hemos ignorado las dificultades de un proyecto que, sin debilitar la identidad de cada una de nuestras universidades, aspirara a coaligar objetivos, esfuerzos y recursos pertenecientes a instituciones situadas en cuatro comunidades autónomas. Hasta el momento hemos tratado de que dichas dificultades no fueran una excusa para no asociarnos, porque somos firmes convencidos de que el resultado de esta alianza fortalece el proyecto Iberus, pero también los proyectos universitarios de cada una de las universidades a las que todos pertenecemos. Los universitarios somos conscientes de que las instituciones académica y científicamente más solventes, las socialmente más reconocidas y aquellas con capacidad para obtener más recursos son precisamente aquellas que acreditan una importante capacidad para forjar alianzas. Durante el curso académico 2014-2015, Iberus propuso, acordó y ejecutó un buen número de proyectos singulares y de alto valor añadido en el ámbito de la docencia, la investigación, la innovación y también la transferencia del conocimiento. Se trata, en todos ellos, de proyectos financiados, bien a partir de convocatarias en las que hemos tomado parte en régimen de concurrencia competitiva, bien como resultado de la firma de convenios de colaboración con distintas instituciones para la consecución de objetivos bien determinados. Vale la pena, en este sentido, mencionar expresamente el convenio que Iberus firmó con la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, que posibilitó la convocatoria de los primeros premios Iberus, Emprende, y que fueron entregados el 17 de diciembre de 2014. En el ámbito de la docencia, Campus Iberus ya puede presentar resultados atractivos. De hecho, ya ha comenzado el periodo de admisión a dos nuevas titulaciones Iberus, un máster de emprendimiento y un doctorado en patrimonio y espacios transfronterizos. Pero, sin duda, es en el ámbito de la investigación donde Iberus evidencia los beneficios de trabajar con magnitudes significativas fruto de la agregación. Así, además de las ayudas de movilidad que se han ofrecido a nuestros investigadores, resulta imprescindible señalar hoy y en este momento la oficina que Iberus ha abierto en Bruselas como enlace de nuestro consorcio y sus universidades con el conjunto de proyectos, iniciativas y recursos económicos que la Unión Europea pone a disposición de los grupos de investigación más competitivos. La vocación internacional de Iberus forma parte de la esencia con la que esta alianza se constituye. En este sentido, el modelo original de alianza al que responde Iberus ha sido presentado en distintos foros internacionales en los que ha despertado una magnífica aceptación. Es el caso, por ejemplo, del Fondo Europeo Universidad-Empresa, es el caso también de la presentación que se formuló a la Conferencia de Rectores Francesa y también es el caso de la presentación que se hizo del proyecto Iberus ante distintos representantes del Parlamento Europeo en Bruselas. El consorcio Iberus mantiene desde su creación una sólida relación con las universidades de Pau y de Toulouse a través del campus transfronterizo EBROS. Iberus ha sido presentado como modelo en distintos foros, en distintos ámbitos y, como les decía, ha cosechado enormes éxitos, porque es, sin duda, una alianza que se exporta como modelo y como paradigma de agregación de recursos, de agregación de universidades. Más significativo, si se quiere, es la adjudicación a Campus Iberus en el ámbito internacional y por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos de la ejecución de un proyecto para garantizar la capacitación en el ámbito del emprendimiento de más de 10.000 colombianos a través de la organización de más de 180 cursos de 120 horas de duración en más de 140 municipios de más de los 22 departamentos de Colombia. La ejecución de este proyecto ha requerido el reclutamiento de aproximadamente 80 profesores que pertenecen a nuestras cuatro universidades y otros tantos profesores de universidades colombianas con las que tenemos formalizados los oportunos relaciones de colaboración. Se trata, sin duda, de un proyecto de enorme impacto en Colombia, cuyo desarrollo, cuya ejecución, está resultando, a tenor de los informes de evaluación que ya hemos recibido, del todo punto exitosa. En los próximos días, Iberus iniciará su primer viaje internacional a Asia. Estará presente en una feria internacional en China y, además, visitará una pluralidad de universidades con la que esperamos formalizar los oportunos acuerdos de colaboración que den lugar al intercambio de estudiantes, pero también, especialmente, a la multiplicación de intercambios de nuestro PDI. Procede de detenerse a continuación con una mención concreta a la estructura normativa e institucional del consorcio Iberus. Y lo hago porque estamos dando cuenta de lo que ha ocurrido durante el presente curso académico, pero también como un ejercicio de acercamiento del modelo de representación y toma de decisiones de Iberus hacia todos ustedes. Y ello porque, aunque no sea este el tema con el que pretenda lograr la más atenta de sus miradas, quizá no esté de mar recordarnos que solo se aprecia aquello que se conoce y que solo las organizaciones cuyo mecanismo de funcionamiento entendemos e incluso compartimos pueden ser merecedoras de nuestra confianza. Desde este planteamiento señalo que durante el presente curso académico se han discutido y aprobado unos nuevos estatutos para el consorcio Iberus, de tal manera que nos acomodamos así a las exigencias que impuso una modificación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los nuevos estatutos publicados en el Violetín Oficial de Aragón el 5 de marzo de 2015 fortalecen las funciones del Consejo Rector de Iberus, del que forman parte los rectores, los presidentes de los consejos sociales, los vicerectores con competencias en Iberus y el propio director del consorcio, a la par que dichos estatutos han modificado la composición del comité ejecutivo para hacer de él un verdadero órgano ejecutivo y, por tanto, más ágil y más operativo para ser capaz de tomar las decisiones. La ejecución de los acuerdos adoptados en el Consejo Rector y en el Consejo Ejecutivo corresponderá, en función de la distinta temática, a las cuatro comisiones sectoriales que han sido diseñadas, la de I más D más I, la de Relaciones Internacionales, la de Ordenación Académica y también la de Estudiantes, Empleo y Proyección Social. Todas ellas están presididas por un rector que está asistido por una secretaría que ejerce un vicerector de una universidad diferente a la de procedencia del rector que la preside. Solo de esta manera el elemento de agregación, el elemento Iberus, la fidelidad al consorcio, la fidelidad al proyecto, está plenamente garantizada. El funcionamiento ordinario del Consejo del Consorcio Iberus recae en la gestión que asume su director, Óscar López. El pasado 26 de mayo, el rector de la Universidad de La Rioja asumió la presidencia del Consorcio Iberus. Nuestra comunidad universitaria asume este reto con ilusión y sabiendo que el objetivo principal no es otro que afianzar e impulsar esta alianza que nos diferencia de forma significativa en el sistema universitario español y que sin duda nos permite trabajar de una forma más firme y confiada de acuerdo con los estándares que exige competir en el ámbito internacional. En el momento de iniciarse este acto han recibido, junto al anticipo de la lección inaugural que impartirá el doctor Asuaga, información acerca de los datos que permiten hacerse una idea en toda su dimensión del alcance del proyecto Iberus. Tienen en sus manos un resumen muy sintético de quiénes somos como universidades y, sin embargo, qué logramos como resultado de la constitución de esta alianza. El número de estudiantes, más de 48.000 de grado, más de 3.000 de máster, más de 3.700 de doctorado, más de 3.500 de títulos propios, la oferta de títulos, 158 grados, 131 másteres, 72 programas de doctorado, también los proyectos de investigación, 16 millones de euros en proyectos nacionales, 5 millones de euros en proyectos internacionales, otros tantos en proyectos regionales, las patentes logradas, 512 de ámbito global, 32 de ámbito nacional, el número de estudiantes de movilidad, 1.500 que enviamos a otras universidades, 1.482 que recibimos de otras universidades, nuestra plantilla de recursos humanos, PDI PAS, con más de 5.542 docentes e investigadores y más de 2.900 personal de administración y servicios, los convenios firmados con instituciones públicas y privadas, 2.749, sobre todo las tesis doctorales leídas, 572, o los contratos para la transferencia del conocimiento suscritos, 1.625, por un valor de 16 millones de euros, son datos que aportan de una manera clara la dimensión de la fortaleza que genera nuestra unión. No hemos querido olvidar en esta memoria una referencia a los datos relativos a los presupuestos de nuestras universidades, porque estos son los recursos con los que debemos dar cumplimiento a nuestra misión. Y también por reconocer el esfuerzo que hacen las sociedades hacia nosotros, aunque no olvidamos que estos recursos deberían poder ser incrementados. En este sentido, imagino que algunos de ustedes ya han observado que a quienes hemos preparado esta documentación nos ha traicionado el subconsciente. En nuestro deseo de alterar una tendencia presupuestaria a la baja en los últimos años, en el caso, precisamente, de la Universidad de La Rioja, hemos revertido la tendencia en la gráfica que tienen en la página 25. De esta manera, hemos traicionado a los números, que estos sí estaban bien detallados, y hemos también contradicho la realidad. Confío, señor presidente, que en los próximos años la gráfica que hoy tiene un error sea una gráfica que se acomode mejor a la realidad. Por lo que afecta al presupuesto Iberus, y aunque en la memoria que se les ha entregado aparecen datos económicos de la agregación presupuestaria de las universidades, merece la pena traer a colación las declaraciones del ministro de Educación, que ayer expresó en el momento de inaugurar el curso académico de las universidades españolas en Murcia con la presencia del Rey. Y en el anuncio, que señala una nueva convocatoria para Campus de Excelencia Internacional, una nueva convocatoria de financiación. No es, sino el convencimiento, el incentivo oportuno para seguir trabajando en este marco de Campus de Excelencia, y para rubricar que el trabajo que estamos realizando, aunque complicado, aunque complejo, trabaja en la línea adecuada. Para finalizar, hemos señalado para ustedes 30 momentos que describen de forma muy visual algunos eventos que han acompañado el nacimiento y evolución de Iberus. Los avances conseguidos son, sin duda, el resultado de un trabajo honesto y de calidad que están desarrollando los miembros integrantes de las cuatro comunidades universitarias bajo el firme convencimiento de que Iberus es nuestro compromiso, de que Iberus es ya una realidad irreversible, y, en definitiva, de que Iberus es nuestra ambición de futuro. Vamos a oír como nos lo dicen nuestros rectores. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Las universidades nos enfrentamos a un mundo con grandes cambios. Debemos afrontar nuevos retos y nuevas oportunidades, y esto es el objetivo de Campus Iberus, una alianza entre cuatro universidades para poder aprovechar más intensamente nuestros recursos humanos con el objetivo de obtener beneficios importantes en la docencia y en la investigación. Campus Iberus también es un proyecto de internacionalización, ubicar y localizar nuestras universidades en el contexto europeo e internacional. Desde aquí animamos a todas las comunidades universitarias de los cuatro campus a asumir este proyecto como propio, porque nos va a dar una gran cantidad de oportunidades. La investigación actualmente, tanto aquella más básica como la aplicada, orientada a resolver los problemas que las empresas y la sociedad tienen, requieren cada vez más de equipos multidisciplinares, amplios, con suficiente masa crítica para abordar esos problemas. En ese sentido, las universidades individualmente tenemos limitaciones, y por eso una alianza como la que hemos establecido permite superar esas barreras a través de compartir equipos de investigación, a través de estructuras comunes de apoyo a la investigación y de la formación de esos grandes equipos que la investigación actualmente necesita. El Campus Iberus es una alianza territorial de universidades, pero que queremos que tenga una dimensión internacional. Lo hemos hecho con el Campus transfronterizo con las universidades de Pau y Toulouse, pero aún más. Queremos que tenga una dimensión global. En estos momentos tenemos un programa activo de cooperación al desarrollo en Colombia, una potencia iberoamericana emergente. Queremos ser más, queremos ir a más, queremos que el Campus Iberus tenga una señal de identidad global. El Campus Iberus es una idea universitaria extraordinaria porque pone en conexión a cuatro grandes universidades que ya caminan hacia la excelencia y que, mancomunadamente, pueden poner todo su conocimiento, sus transferencias de conocimiento, al servicio de la comunidad científica internacional. Y además, esas cuatro universidades representan a cuatro grandes territorios, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña, al cual pueden poner a su servicio la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento para conseguir aquello a lo que la universidad debe contribuir, que es al desarrollo social y territorial. Nos vemos en el próximo. Tiene la palabra el catedrático de Paleontología, don Juan Luis Arzuaga Ferreras, para pronunciar la lección inaugural del curso 2015-2016 que versará sobre el umbral de la conciencia. Señor Presidente de la Comunidad Autónoma, señores rectores y demás miembros de la Comunidad Universitaria, queridos amigos. Hay tres formas de materia que conozcamos en el universo. La materia inanimada, la materia viviente y la materia consciente. También existe, debe existir, la materia oscura, pero ignoramos cuál sea su naturaleza. A pesar de nuestra ignorancia, parece ser la forma de materia más abundante en el cosmos. De materia inanimada, sinánima, está constituida la mayor parte de lo que conocemos. Es de lo que está hecha casi toda la Tierra y también lo que vemos cuando miramos el cielo estrellado por las noches. Hay una delgada capa que rodea la Tierra, una leve envoltura que llamamos biosfera y que está formada por materia viviente. Se encuentra en los continentes y también en el agua y existe desde hace unos 3.500 millones de años. Antes no había vida y la materia no tenía ánima. Cuando se ve desde el espacio la Tierra, en su cara oscura, la que no ilumina el sol, se perciben innumerables puntos de luz. Son el alumbrado eléctrico que delata la existencia de una forma de materia inteligente y urbana que se extiende por el planeta como una malla que ha recibido el nombre de noosfera. Hace pocos siglos esas luces no se veían, aunque ya había materia consciente. El autor del citado nombre de noosfera fue el paleontólogo, sacerdote jesuita y visionario francés Pierre Teilhard de Chardin y para él los tres estados descritos de la materia son en realidad tres grados de complejidad creciente que resumirían la historia no sólo de la Tierra sino de todo el universo, del átomo a la mente. Primero fue lo más pequeño y lo más simple y al final llegó lo más complejo y cada vez más grande. Es decir, la sociedad humana abrazando todo el planeta como una red de cerebros interconectados. La evolución, para Chardin, habría empezado con el mismo origen de la materia y, por lo tanto, mucho antes de que apareciera la vida. Toda visión direccionalista de la Tierra, incluida la marxista, apunta hacia el futuro, de modo que ya se puede predecir lo que va a ocurrir. Si es inevitable un cierto devenir, si ya está determinado por las leyes de la naturaleza, incluida la naturaleza humana, las únicas opciones que nos quedan a los que habitamos el presente son las de retrasar o acelerar el curso de la historia. Habría que plantearse, en el caso que nos ocupa, cómo podríamos impulsar la evolución. En ese sueño futurista de Teilhard de Chardin, el proceso de socialización creciente no llevaría a anular al individuo, como podríamos temer, sino que, por el contrario, acrecentaría su individualidad, le daría a las personas más posibilidades de desarrollar plenamente toda su originalidad. En el proceso histórico de complejización de los organismos, a lo largo de los tiempos geológicos, ha aumentado la especialización, diferenciándose las células constituyentes del cuerpo para dotarlo de mayores posibilidades. Un mamífero tiene más sistemas corporales y más órganos que un invertebrado simple, como pongamos por caso una esponja. Podríamos recordar aquí que la gran bióloga que fue Elie Margulis construyó la teoría de la simbiogénesis, es decir, la aparición de las células eucariotas por asociación de células más simples, las bacterianas, para formar los orgánulos de las células complejas, como los cloroplastos, las mitocondrias y hasta los cilios. Un poco antes de la mitad del siglo pasado, se estaba construyendo una síntesis moderna de la teoría evolutiva, una actualización del darwinismo con los datos modernos para la época, de la genética, la biogeografía y la paleontología, entre otras especialidades. Muchos biólogos se sintieron entonces tentados a reflexionar sobre el futuro de la especie humana y sobre el papel que la ciencia de la evolución tenía que tener en esa tarea. Pero no todos pensaban como Sardin, ni eran tan optimistas. Un ilustre biólogo, Julian Huxley, defendía la eutanasia y buscaba ejemplos para los humanos entre los insectos sociales para construir una sociedad parecida a la de los insectos sociales. Mientras que su hermano, el escritor Aldous Huxley, advertía en su novela Un mundo feliz de los horrores de una humanidad biológicamente planificada desde el poder y con castas como las sociedades de insectos que tanto le gustaban a su hermano Julian. Un mundo en el que los seres humanos aceptarían encantados el destino de esclavos que les había sido asignado. Aldous Huxley vivió lo suficiente como para descubrir que su distopía, la que él había creído aún lejana, se acercaba a toda velocidad. El nombre moderno que habría que ponerle a ese horrible mundo feliz no es otro que el de sociedad de consumo. El ser humano trabaja para consumir y lo hace contento. Pero ¿desde hace cuánto tiempo hay pensamiento en la Tierra? Esa es la gran pregunta, pero no la única cuestión interesante en relación con esa forma de materia tan especial, compleja y rara. Hay otras preguntas igualmente fascinantes, aunque incluso más difíciles de contestar, como estas. ¿Hay seres conscientes en planetas de otros sistemas solares, en nuestra galaxia y o en otras galaxias? ¿Tenía la consciencia que aparecer fatalmente en algún momento, antes o después, una vez que empezó la vida en nuestro planeta? Es decir, ¿era inevitable? La consciencia solo podía haber brotado en un ser de nuestras características, en otras palabras, en un animal con esqueleto interno, terrestre, de sangre caliente, con un largo periodo de desarrollo en el interior del cuerpo de la madre, bípedo, con las extremidades anteriores liberadas de la locomoción, y un órgano prensil de gran precisión en cada una de ellas, con visión estereoscópica, un sistema nervioso central enorme y una biología social compleja? Dicho de otro modo, ¿toda forma de vida inteligente en este o en otro planeta tiene que ser un humanoide? Si nos visitaran los extraterrestres, serían, en esencia, como nosotros, por muy diferente que fuera la epidermis, su superficie. Y mirando no ya al pasado, sino al futuro, ¿en qué se convertirá de aquí a unos milenios nuestra especie, ahora que tenemos el poder de controlar nuestra propia evolución? ¿En qué se habrán transformado a sí mismos, usando su órgano para el pensamiento, otros seres inteligentes, si es que los hay, que atravesaron el umbral de la consciencia, en algún rincón lejano del universo, hace tal vez miles de millones de años? Y dejo para el final dos preguntas inquietantes. ¿Es inevitable que toda historia evolutiva, que conduce a una especie inteligente, donde sea, termine bruscamente en la autodestrucción de la misma, en una guerra nuclear, o por agotamiento de los recursos del planeta en el que nació, lleva el desarrollo de la civilización necesariamente a la insostenibilidad y al suicidio ecológico? ¿Son los seres conscientes de la naturaleza tan inconsciente? Y dos, ¿es posible que la consciencia surja en una computadora? Que es lo mismo que preguntarse, ¿necesita la consciencia un soporte orgánico? ¿O es la consciencia indiferente al material que le dé asiento, sea de la química del carbono o del silicio? ¿No es nunca mala idea preguntar a los más inteligentes de entre los nuestros que viven hoy qué piensan sobre estas cuestiones? Quizá ellos tengan la respuesta y quizá nos la quieran dar. Stephen Hawking se ha referido últimamente a estas preguntas. Parece que sí cree en la posibilidad, quizá la necesidad de inteligencias extraterrestres. Y está convencido de que si nos visitaran sería una catástrofe para la humanidad, como ocurrió con la conquista, es el término que más conviene al caso, de América. Se me ocurre que podríamos ponerle al gran Stephen otros ejemplos menos calamitosos de contactos entre civilizaciones que nos brinda también la historia. ¿Y si los extraterrestres fueran más bien como los fenicios y los griegos que llegaron a nuestras costas? Quizás tampoco nos fue del todo mal con los romanos, a pesar de viriato y de Numancia. Por otro lado, Hawking piensa que la inteligencia artificial sobrepasará pronto a la inteligencia humana. Es lo que se llama la singularidad en los foros de frikis de Internet. Y añade que antes de que eso suceda, conviene asegurarse de que los intereses de las máquinas coincidan con los de los humanos. Claro que para poder abordar todas las preguntas que he ido desgranando, antes hay que definir qué se entiende por consciencia. De entrada se intuye que hay un matiz diferenciador con la consciencia, consciencia y consciencia, que se relaciona la consciencia, más bien con la moral. Y ese matiz tan delicado nos lleva a la preocupación de si puede haber consciencia sin consciencia, conocimiento sin ética, racionalidad sin sentimientos. Una máquina dotada de consciencia lo estaría también de consciencia. Y eso me lleva a las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, que tranquilizarían las inquietudes de Hawking sobre el peligro de los Terminators. Primera ley de la robótica de Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano, ni permitirá por inacción que un ser humano sufra daño. Segunda, un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en contradicción con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre en conflicto con las leyes primera y segunda. Bien, para terminar esta parte de mi discurso, citaré una definición de la conciencia extraída del libro El Gen Egoísta de Richard Dawkins. Si los extraterrestres hicieran un censo, catálogo, de los planetas con vida en el universo, para ver en cuál de ellos existe la materia consciente, se preguntarían solamente, este sería el test, la prueba, el examen, han descubierto ya la evolución o todavía no. Esa sería la verdadera prueba que habría que superar. Según este criterio, nuestra especie traspasó el umbral de la conciencia verdadera, de la conciencia verdadera, el 24 de noviembre del año 1859, cuando Charles Darwin publicó el origen de las especies. Ese día, por primera vez en la historia de la vida, después de más de 3.000 millones de evolución, una especie supo, finalmente, el porqué de su propia existencia. descubrieta por un ser humano, un hombre llamado Charles Darwin. Aunque podamos reconocer atisbos de conciencia en otras especies vivientes de mamíferos muy encefalizados, sean grandes simios, elefantes o cetáceos, no cabe duda de que los únicos que estamos informados de nuestro origen evolutivo, gracias a Darwin, somos los humanos. Pero Dawkins añade que si después de anotarnos en su libro mayor, los observadores del espacio llegaran a descubrir, lo plantean en términos más narrativos, algo así descriptivos, como cuando están los extraterrestres inscribiéndonos a la especie humana como especie, una forma de materia consciente en el universo y celebrando el acontecimiento de añadir una especie nueva, una especie más al gran libro de la vida inteligente del planeta, en ese momento sucede algo que les sorprende. Si los observadores del espacio llegaron a descubrir que realizamos explosiones nucleares en nuestra propia atmósfera, entonces, cuando están a punto de apuntarnos en ese libro tan importante del universo, de las formas de vida consciente, en ese momento un gran hongo aparece en la atmósfera del planeta Tierra y descubren con estupefacción y horror los extraterrestres que estamos haciendo pruebas nucleares en nuestra propia atmósfera. Dice Dawkins, entonces, nos borrarían inmediatamente de la lista de inteligencias avanzadas, nos tacharían del libro. Afortunadamente, ya hemos dejado de hacerlo, lo de hacer explosiones nucleares en nuestra propia atmósfera. Volvemos a la cordura, al menos de momento. Bien. Vayamos ahora a lo que sabemos sobre la evolución humana, pero empecemos por lo que somos, los seres humanos. De entrada, como mamíferos, controlamos nuestra temperatura corporal, que mantenemos constante y tenemos un metabolismo alto. Al menos en un planeta con marcados cambios de temperatura ambiental como el nuestro, en gran parte de su superficie, sería difícil llegar a desarrollar una gran inteligencia si no hay actividad permanente en el cerebro. Creo que estaremos todos de acuerdo que un animal de sangre fría difícilmente podría, en ningún planeta, desde luego, no en el nuestro, llegar a convertirse en una inteligencia. es difícil imaginar que puedan llegar los lagartos a desarrollar una civilización tecnológica y enviar lagartos al espacio, por ejemplo, en naves tripuladas. Parece que el control de la temperatura corporal es un requisito indispensable, necesario, aunque no suficiente. Como además somos mamíferos placentados, nuestros hijos se desarrollan en un ambiente protegido, el seno materno, durante mucho tiempo, siendo alimentados y oxigenados por la madre a través del sistema circulatorio. Este órgano tan importante, la placenta, que es materno y filial, parece tener una gran ventaja para una especie de desarrollo lento. Quizás sea una adaptación necesaria. Es difícil imaginar que un animal de crecimiento rápido pueda desarrollar en muy poco tiempo un sistema nervioso central con un gran volumen y complejidad. Parece que un desarrollo lento es imprescindible para desarrollar una civilización tecnológica y por lo tanto sería también un requisito indispensable para la aparición de la materia consciente, para que una materia viva se convirtiera en consciente. Pero además tenemos los ojos frontalizados, la visión estereoscópica y un cerebro que se representa el mundo por medio de imágenes. Me imagino que ya vais viendo por donde voy a ir. Podría una especie que tiene una representación química o acústica del medio, es decir, que se representa en medio el mundo en términos de reacciones químicas de olores, por ejemplo, o acústica, es decir, que tiene una representación del mundo puramente sonora del medio de los demás miembros de su propia especie, es decir, los demás miembros de la propia especie son olores o son sabores o son sonidos, pero no son imágenes. Podrían ser así, llegar a ser muy inteligente. Es posible imaginar el futuro, imaginar el futuro sin imágenes, posible imaginar sin imágenes. Y nuestro cerebro es un cerebro esencialmente visual, cerebro humano, nos representamos en el mundo en términos de imágenes. No consiste en eso precisamente la planificación, que es una de las manifestaciones de la consciencia, solamente los humanos planificamos a largo plazo. Pero, ¿qué es la planificación? Consiste en montarse películas en la cabeza, para entendernos, dicho más técnicamente en el texto, de una manera más académica. Consiste en unir imágenes antiguas, imágenes que tenemos en el cerebro, almacenadas en la memoria visual del cerebro, para crear situaciones que no han ocurrido nunca. El futuro lo inventamos. La planificación consiste en inventarse futuros posibles, en montarse películas, si queréis, en montarse películas, partiendo de imágenes de objetos o personas que ya conocemos. En esas películas aparecen nuestros familiares, amigos, seres queridos, seres odiados y otros elementos del mundo que conocemos y con todos ellos construimos un guión y construimos un relato. Bien, ¿en qué consiste entonces planificar? Consiste en simular posibles futuros y experimentar por anticipado cómo nos sentiríamos si se hicieran reales. Por ejemplo, podemos imaginar este acto académico y pensar y a ver cómo nos sentiríamos. Alguno puede decir, bueno, qué pereza, qué aburrido va a ser, lo descubren, que hay una buena lección magistral y cambian de opinión. Pero es una forma de experimentar el futuro para tomar las decisiones. Uno se imagina una situación en la que uno mismo está presente en determinadas circunstancias y uno ve si por adelantado si le gusta o no le gusta. Es decir, uno experimenta por anticipado lo que se siente en una situación hipotética y finalmente decide si ya le está gustando ese futuro que imagina o si le desagrada. Y además sirve para evitar riesgos. Uno calcula los riesgos de posibles futuros. En esta evaluación de los futuros posibles es un poco como una selección, es un poco darwinista la manera en la que planificamos. Lo que hacemos es construir una serie de futuros hipotéticos, un abanico y entre ellos descartar aquellos que nos parecen más peligrosos o que nos disgustan más y quedarnos de todos los posibles por eliminación, por selección con aquellos en los que nos sentimos más a gusto. O sea, que hay un mecanismo, hay un algoritmo de selección en la planificación del futuro. Pero, como dice Karl Popper, sirve también para evaluar riesgos. Es decir, permitiendo, como decía Karl Popper, que mueran nuestras hipótesis en lugar de morir nosotros. es mejor que uno se imagine que ascendiendo, escalando o haciendo tal actividad de riesgo, uno muere, muere, digamos, ese futuro hipotético, muere la hipótesis y así nosotros no morimos porque entonces ya no deseamos, ya no planificamos esa acción. Para eso sirve la imaginación, para construir futuros. Y la pregunta es si es posible sin un cerebro visual, sin un cerebro que produce, que genera imágenes, planificar el futuro a base de olores, de gustos o de sonidos. Ahí tejo la pregunta. O si habréis ido dando cuenta de que, según voy avanzando, voy llegando a la conclusión de que para poder desarrollar una civilización tecnológica hay que ser humano. Pero sigo. Disponemos también de un par de órganos para la manipulación fina de objetos que se llaman manos. Terminan en unos dedos con uñas en lugar de garras. Son muy sensibles. Gracias a esos apéndices es posible crear y utilizar la tecnología de la que dependemos. En otras palabras, puede un ser, no sé, acuático que no disponga de apéndices o que tenga aletas por apéndices podría llegar a desarrollar herramientas o tecnologías informáticas o de manejar una llave inglesa si no dispone de un órgano prensil y hábil. Somos, sobre todo, animales tecnológicos. En su conjunto, el instrumental que manejamos forma parte de lo que se llama nuestro fenotipo ampliado, extendido, mal traducido al inglés. Nuestra tecnología se compone de órganos extrasomáticos que nos sirven para relacionarlos con el medio, pero que no son biológicos, siendo artificiales. Sin el fenotipo ampliado, verdaderamente no es concebible la vida de ninguno de nosotros y no sé si seremos capaces de soportar tanto tiempo sin usar el móvil, por ejemplo, como estamos pasando aquí. Pues bien, fue una parte de nuestro fenotipo, quiero decir, el móvil es una extensión moderna del fenotipo humano sin el cual ya no se concibe la vida. Pues bien, ninguna de estas características, la visión tridimensional, el cerebro visual o los órganos manipuladores, nos pertenecen en exclusiva. Más bien, las hemos heredado de nuestros antepasados, porque las poseen todos los primates antiguamente llamados superiores. Es posible que la visión diurna que tenemos todos los estreps y reinos, nombre técnico, también sea necesaria para crear una civilización. Los primates llamados antiguamente inferiores son, en cambio, nocturnos y olfativos. Es decir, hay que ser diurno para crear una civilización tecnológica. Como nuestros primeros antepasados que vivieron en el tiempo en el que todavía los dinosaurios dominaban la tierra, nuestros antepasados eran pequeños, vivían escondidos en la noche. Pero nosotros ya no, ya no nos escondemos. Ahora tenemos una visión y una vida diurna. Yo, al menos, no he leído en la ciencia ficción ninguna historia sobre una civilización adaptada a la vida en la oscuridad. Una civilización nocturna. Sería posible extraterrestres exclusivamente nocturnos, no diurnos. Lo cierto es que cuando uno sale por la noche por ahí, se encuentran ciertos sitios con seres que parecen de otro planeta. Pero su adaptación a la oscuridad es más bien reciente. Sí, me permiten la broma. Este es un acto solemne, pero el humor no está excluido. Las mencionadas adaptaciones no han aparecido porque sí en el curso de nuestra evolución se corresponden con unos mamíferos que viven de día en las copas de los árboles de un bosque tropical de una selva húmeda y que precisan de ojos que puedan ver en tres dimensiones para calcular bien las diferencias entre la rama en la que están y la siguiente, así como de unas manos para poder asirse a un soporte básicamente cilíndrico. No tenemos esta visión tridimensional y no tenemos estas uñas planas porque produzcamos tecnología sino porque nuestros antepasados vivían en las copas de los árboles. Hemos heredado estas características y las hemos utilizado para convertirnos en otra cosa. ¿Se dice de todo lo anterior que una forma de vida inteligente en cualquier planeta tiene que tener una historia evolutiva ligada de alguna manera a un bosque tropical? de que tenemos antepasados arbóreos en cualquier caso. El citado Julian Hasley pensaba que al menos en nuestro planeta así tenía que ser. Pero les dejo a ustedes que reflexionen sobre el tema y lleguen a sus propias conclusiones. Además, es obvio que el ser humano es bípedo, no cuadrúpedo como el resto de los primates y también es la especie más encefalizada de la Tierra y de la Historia junto con los ya desaparecidos neandertales. El grado de encefalización no se establece según el peso absoluto del encéfalo, ni siquiera en función de su peso dividido por el del cuerpo, sino que se obtiene a través de un índice entre el peso encefálico real de una especie dada y el que le correspondería a un mamífero o un primate de su peso corporal. Es decir, nosotros, los humanos, tenemos un cociente de encefalización muy superior al que corresponde a un mono de nuestro peso. No somos chimpancés grandes en definitiva, estamos mucho más encefalizados. La postura erguida es vieja para los estándares humanos, pero joven en tiempo geológico. Tiene poco más de cuatro millones de años y los primeros que la adoptaron fueron los australopitecos. En estos pequeños antepasados nuestros, no más grandes que los chimpancés, que es el primate viviente más próximo a nuestra especie y por eso lo utilizo, no porque descendamos de los chimpancés, sino porque los chimpancés son los primates, son nuestros parientes más cercanos en la biosfera. Pues digo que en los australopitecos la locomoción era del todo humana, no incipientemente, no torpemente humana, sino que estaba plenamente lograda. La locomoción bípeda, la marcha erguida. Daban eso sí pasos breves, porque su zancada era mucho menor que la nuestra, al ser sus piernas más cortas. De los antepasados de los australopitecos, aún anteriores en el tiempo, los ardipitecos, se sabe todavía poco, pero su vida era mucho más arbórea y la marcha en la tierra podría ser en ocasiones bípeda, pero desde luego mucho menos conseguida que en los australopitecos. El cerebro de los australopitecos era algo más grande que el de los chimpancés. Puede que algunos de estos australopitecos fueran los autores de las primeras industrias líticas, que eran, en todo caso, muy torpes. Pero golpear continuo una piedra contra otra requiere visión estereoscópica. Hay que calcular. Esa adaptación antigua que nos sigue siendo tan útil y puntería. Esta última solo es posible si hay una buena coordinación en el manejo de los brazos y de las manos. Es doloroso e inútil machacarse los dedos al tallar. Los australopitecos seguramente tenían esa habilidad con las manos que a los chimpancés les falta. Y por eso los chimpancés no lanzan piedras con puntería en línea recta, sino describiendo una parábola. ¿Se imaginan a los chimpancés lanzando objetos con precisión moviendo el brazo en horizontal? ¿Se imaginan a un chimpancés lanzándoles una piedra con puntería? No. Y es que a los brazos les sirven a los chimpancés sobre todo para colgarse de ellos cuando se mueven por las ramas y para apoyarse en ellos cuando caminan a cuatro patas. La locomoción bípeda de los australopitecos fue quizá una condición necesaria en un acto solemne como este que da muy bien esto de beber agua en un momento determinado. La locomoción bípeda de los australopitecos fue quizá una condición necesaria para que un millón de años después de haberse adquirido sí, sí ahora estoy rodeado de agua por todas las tardes. Gracias. Muy bien. El agua es importante en la evolución humana como luego explicaré. Porque uno de los problemas cuando se extiende una especie tropical como la nuestra por el planeta es que depende nuestro mecanismo de regulación corporal depende del agua porque se basa en el sudor y en la evaporación del sudor. Por lo tanto somos muy dependientes del agua como puede verse aquí. Pero volviendo a los australopitecos decía que fue una condición necesaria para que no inmediatamente después como se ha solido decir sino mucho tiempo después por lo tanto era necesaria pero no era suficiente de haberse adquirido fuera posible fabricar las primeras herramientas de piedra. Y ese plus de cerebros de los australopitecos respecto de los ardipitecos también pudo ser imprescindible posiblemente. Pero unas recientes investigaciones en las que han participado científicos del equipo de Atapuerca precisamente por ellas sabemos que los australopitecos se comunicaban con vocalizaciones parecidas a las de los chimpancés aunque no iguales. De hecho la banda de frecuencias con las que se comunicaban habitualmente los australopitecos había empezado a desplazarse hacia valores humanos hacia frecuencias humanas. Los investigadores interpretan que estaban empezando a dejar el bosque y se movían con cierta frecuencia en medios algo más abiertos donde la comunicación a cierta a corta distancia empieza a ser importante. Los humanos nos comunicamos a diferencia de los monos a corta distancia para comunicarnos a larga distancia necesitamos del fenotipo ampliado estos micrófonos y el móvil que me ha referido antes forman parte de nuestro fenotipo ampliado gracias a estos órganos tecnológicos estos somáticos podemos comunicarnos a larga distancia pero el fenotipo original el biológico estaba adaptado a la comunicación a corta distancia a la conversación diríamos a la comunicación en un medio abierto entre dos entre un emisor y un receptor que se encuentran cerca el uno del otro en un ambiente en el que hay poco ruido ambiental entonces un buen ejemplo de lo que es nuestra condición biológica nuestras adaptaciones biológicas y sus limitaciones y sus ventajas y como estas limitaciones pues pueden ser superadas o incluso las ventajas ampliadas por la utilización de estos elementos que incorporamos literalmente in guión incorporamos a nuestra biología porque forman parte de nuestro cuerpo nos gusta o no el móvil es parte de nuestro cuerpo porque va pegado a él ha sido incorporado al cuerpo biológico literalmente y sin él y sin otros instrumentos directamente no podríamos sobrevivir sin el móvil yo pienso que es posible estirparlo pero hay otros elementos de la tecnología que han hecho posible nuestra supervivencia sobre esto también hay discusión los humanos decían nos comunicamos a diferencia de los monos a corta distancia y precisamente los datos paleoecológicos de los australopitecos apuntan hacia un hábitat del tipo mosaico ecológico no una pluvisilva continua como hábitat es decir que habrían pasado del hábitat forestal cerrado oscuro lluvioso húmedo de los chimpancés a espacios más variados mosaicos ecológicos en los que habría no habría una selva continua sino un bosque con claros aclarado significa todo esto volviendo a nuestro tema que había que bajarse de los árboles y dejar de caminar a cuatro patas para que se desarrollara la mente humana Julian Hasley pensaba que ese era el único camino posible hacia la consciencia exactamente el que nosotros hemos seguido en nuestra evolución es decir que al menos en nuestro planeta no habría podido desarrollarse la inteligencia en la consciencia en ningún otro grupo de animales ningún otro animal habría podido desarrollarla porque le faltarían todos estos requisitos así que no hay que buscar ningún otro grupo de maíferos la posibilidad y no digamos de otros vertebrados y no digamos otros animales la posibilidad de que si nosotros desapareciéramos evolucionasen hacia la consciencia porque no cumplen los requisitos esenciales para que ésta parezca que son básicamente las etapas de nuestra evolución aunque por otro lado todavía no está claro si los primeros artesanos de la piedra fueron los australopitecos o unos antepasados nuestros todavía más encefalizados los primeros humanos el homo habilis pero esa es una cuestión un poco técnica para llegar a los primeros indicios arqueológicos de consciencia hay que ir sin embargo no de tecnología de consciencia hay que ir mucho más lejos en la evolución humana quizá hasta llegar a nuestra propia especie a la que hemos llamado el hombre sabio con su arte rupestre y sus pequeñas esculturas transportables y con sus objetos llamados de adorno que eran son más bien herramientas sociales como este birrete pues una herramienta social un nuevo tipo de tecnología una tecnología al servicio de la adaptación social y la comunicación social y de la organización social pero no se puede descartar que también los neandertales manejaran símbolos y tuvieran consciencia enterraban a sus muertos y tal vez se pintaran o se hicieran colgantes con garras de águilas o se pusieran plumas en el pelo y desde luego enterraban a sus muertos y hacían fuego ¿puede una especie no consciente encender y mantener una hoguera? Mucho antes hace más de 400.000 años en la cueva mayor de la Sierra de Atapuerca en Burgos unos antepasados remotos de los neandertales acumularon cadáveres en una sima ¿se trata del primer comportamiento funerario de la historia? Sabemos además por los análisis antes citados que se comunicaban con nuestra misma banda de frecuencias no con la de los australopitecos ni mucho menos con la de los chimpancés donde quiere decir que si les pudiéramos oír sus vocalizaciones nos parecerían nos sonarían no las entenderíamos pero nos resultarían humanas pensaríamos que hay alguien que hay alguna persona hablando en algún idioma desconocido pero en las mismas frecuencias sonoras en las que hablamos nosotros muy diferentes de las de los chimpancés si escucháramos el sonido las vocalizaciones o cuando las escuchamos de un chimpancé inmediatamente lo reconocemos como un chimpancé no hay falta que lo veamos podría ser un humano imitando un chimpancé pero en principio son muy características y fácilmente reconocibles del mismo modo que cuando escuchamos la voz humana pues aunque no veamos al emisor inmediatamente sospechamos o sabemos que se trata de un ser humano o de un loro bien los humanos de la cima de los huesos mostraban un grado de encefalización inferior al de los neandertales y humanos actuales pero no por mucho pero estos días es noticia la publicación de los grandes hallazgos paleoantropológicos en una cima similar a la burgalesa situada en Sudáfrica se llama Rising Star y la acumulación de cadáveres es en sí misma muy parecida a la datapuerca sin embargo se trata de una especie de pequeño tamaño por debajo de los 500 centímetros cúbicos perdón de pequeño tamaño por debajo de los 150 centímetros de estatura del metro y medio y con un cerebro Australopithecus en torno a los 500 centímetros cúbicos no se conoce su cronología pero parece que nada salvo otros miembros de su misma especie pudo acumular esos cuerpos en su cima en Rising Star todavía es pronto para firmarlo con seguridad pero puede que haya que bajar el llamado rubicón cerebral el umbral de la conciencia a casi la tercera parte del volumen encefálico moderno es decir se puede ser consciente con aquí o en otro planeta con un cerebro de 500 centímetros cúbicos o de medio litro de medio kilo también o hace falta y ese es el rubicón cerebral cerebro de un kilo de un litro o de un litro y cuarto para poder desarrollar estas capacidades que agrupamos con el término general de consciencia en todo caso vivimos tiempos apasionantes en paleoantropología yo suelo decir que a mí se me hace difícil entender que puede haber gente que se dedique a otra cosa pero en fin tiene que haber gente para todo queda por supuesto ya para ir terminando una pregunta en el aire la pregunta la pregunta la aparición de un ser inteligente y consciente de nuestras características en general en general aunque no necesariamente tenga que ser idéntico a nosotros era inevitable tenía que ocurrir el celebrado paleontólogo y teórico de la evolución americana de la evolución y americano Stephen J. Gould en su famoso libro Vida Maravillosa lo negaba con rotundidad si la cinta de la vida se rebobinara aún estaba en la época del vídeo nada sería igual y la biosfera actual sería se rebobinara y se volvía otra vez a poner en funcionamiento y la biosfera actual sería totalmente diferente la contingencia el azar no la necesidad gobierna el proceso evolutivo pensaba Gould el libro estaba basado en las investigaciones del paleontólogo inglés Simon Conway Morris sobre los fósiles cámbricos de Barger Shale de hace unos 500 millones de años pero el propio Conway Morris contradice a Gould con idéntica firmeza en su libro Life's Solution Inevitable Humans in a Lonely Universe La evolución es perecible nos dice La prueba son las convergencias adaptativas la cantidad de veces que se repite la evolución Si no más lejos la placenta ese órgano tan maravilloso ha aparecido repetidamente en grupos animales muy alejados entre sí incluso en peces hasta peces que tienen placenta Inevitablemente un ser consciente de nuestras características tenía que aparecer al cabo de los milenios según de los miles de millones de años más bien según Conway Morris Si nos visitaran los extraterrestres serían por debajo de la piel tuvieran o no pelos y verrugas y cuernos pero por debajo de la piel serían esencialmente como nosotros Pero Conway Morris no cree que haya vida fuera de nuestro planeta porque la aparición de esta forma de materia la materia consciente la materia viviente le parece extremadamente improbable humanos inevitables en un universo solitario Les dejo pensando Muchas gracias excelentísimo señor presidente de la comunidad autónoma de la Rioja rectores y vicerectores consejeros autoridades de Aragón Cataluña La Rioja y Navarra presidentes y representantes de los consejos sociales y entidades colaboradoras de Campus Iberus miembros de la comunidad universitaria Campus Iberus señoras y señores comienzo mi intervención felicitando al profesor Juan Luis Arzuaga catedrático de paleontología y premio príncipe de Asturias de investigación científica y técnica sus sugerentes palabras sus ideas y sus planteamientos sobre el umbral de la conciencia humana enriquecen este acto académico y realzan esta primera lección del curso 2015-16 le agradezco sinceramente su presencia en este acto y más conociendo su apretada agenda también debo manifestar mi satisfacción por ser la Universidad de La Rioja la que acoge por primera vez la inauguración de un curso académico del Campus de Excelencia Internacional Iberus la alianza formada por cuatro universidades públicas La Rioja Cheida Pública de Navarra y Zaragoza bienvenidos rectores equipos de dirección profesores y entidades colaboradoras de Campus Iberus este acto tendrá continuidad en cursos sucesivos y en diferentes universidades del consorcio en lo que espero se convierta en una tradición que refuerce aún más nuestros vínculos señoras y señores todos sabemos que el momento presente muestra un escenario muy diferente al vivido en etapas anteriores este escenario viene caracterizado en primer lugar por la velocidad con la que se suceden los acontecimientos nada es inmutable la sociedad se transforma en paralelo o animada por los avances científicos y tecnológicos que además nos llevan a cambios en nuestro comportamiento y a profundas reflexiones éticas en segundo lugar la influencia de la globalización es innegable este proceso no es novedoso pero se ha arraigado fuertemente en las primeras décadas del siglo XXI de lo local a lo global o de lo global a lo local se han convertido en algo más que eslóganes son la nueva fórmula de establecer relaciones en nuestro mundo tampoco debemos olvidar que se ha experimentado en apenas medio siglo un cambio transformador y positivo en la educación de un conocimiento elitista y minoritario se ha pasado a la denominada sociedad intensiva del conocimiento y esto ha sido posible entre otros a los principios del estado del bienestar y a las tecnologías de la información y comunicación sin embargo la inestabilidad se ha instalado como algo cotidiano y a ello ha contribuido la incertidumbre económico-financiera esta ha condicionado en gran medida la asignación presupuestaria en los servicios públicos y entre ellos la educación superior las universidades deben saber ubicarse en este nuevo marco tienen que iniciar procesos de transformación en un mundo competitivo y diverso como señala Manuel Tello la universidad tendrá que demostrar por un lado su capacidad para responder a la incertidumbre y por otro que es capaz de dar respuesta a tiempo la sociedad en contraprestación no puede olvidar que el principal valor para el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad es una educación superior de calidad es más una universidad pública garantiza la igualdad de oportunidades y favorece una mayor cohesión social la enseñanza la sanidad las administraciones públicas los sectores productivos las infraestructuras nuestra cultura son en gran parte responsabilidad de profesionales formados en aulas universitarias en definitiva hay datos que prueban que nuestra formación universitaria es de calidad ha tenido un incuestionable papel transformador en la sociedad y ha ayudado a posicionar nuestro país entre los más desarrollados del planeta Campus Iberus persigue dar respuesta a algunos de los retos mencionados si me permiten y de forma muy breve voy a intentar explicar el sentido de Campus Iberus las ideas fuerza que subyacen en este atractivo y prometedor proyecto Campus Iberus está estrechamente vinculado al espacio geográfico donde se localizan sus cuatro universidades es decir tiene como objetivo servir a los ciudadanos del Valle del Ebro una unidad espacial con intereses comunes y trayectorias socioeconómicas complementarias sin duda las cuatro universidades individualmente están comprometidas con el desarrollo de su comunidad autónoma a través de la formación la investigación la innovación y la transferencia del conocimiento pero su suma las refuerza a la hora de alcanzar objetivos más amplios la estrategia 2020 de la Unión Europea subraya el papel de la innovación para contribuir a un crecimiento inteligente sostenible e inclusivo las regiones son los ámbitos más adecuados para vincular la universidad los proyectos empresariales las administraciones públicas y la sociedad campus campus iberus ha seleccionado cuatro ámbitos de especialización en la vanguardia del conocimiento y de interés creemos para su entorno la energía sostenible la tecnología al servicio de la salud del ciudadano la alimentación y nutrición y el desarrollo territorial estos ámbitos son transversales y acogen a un buen número de líneas de investigación de nuestro personal docente e investigador el consorcio campus iberus concierne a las empresas de las cuatro comunidades autónomas dispone de importantes socios estratégicos pero tenemos que ser capaces de ir más allá tenemos que ser un referente un punto de encuentro para el tejido empresarial y la sociedad el segundo empeño de campus iberus es la internacionalización en ese sentido quiero remarcar que la globalización vigente exige una mirada más allá de nuestros entornos y no hay discusión son las unidades de mayor escala las que pueden encarar con mayor éxito esta presencia internacional campus iberus pretende agregar para alcanzar esa escala necesaria que nos permita competir y tener presencia en el sistema universitario internacional especialmente en el europeo y el iberoamericano también busca ser un referente para la recepción de estudiantes profesores investigadores o de ideas procedentes de otros lugares la internacionalización de campus eberus es uno de nuestros grandes retos estratégicos el desarrollo del campus transponterizo eberus con las universidades francesas de Toulouse y Pau el reconocimiento de campus iberus como consorcio de movilidad erasmus plus con la puesta en marcha de un programa de prácticas degresados en empresas internacionales o el programa de capacitación en emprendimiento y gestión de proyectos financiado por la organización de estados iberoamericanos son claros ejemplos del potencial de nuestro consorcio para abordar grandes proyectos singulares de carácter internacional especialmente relevante y lo subrayo ha sido la instalación de una oficina campus iberus en Bruselas abierta a todos nuestros investigadores permite recibir información directa de las instituciones europeas apoya y asesora a los grupos de investigación ayuda a interactuar con otros equipos europeos y sirve de encuentro y reuniones es nuestra embajada en la capital de europa y siendo nuestra también lo es de nuestros territorios de las empresas e instituciones que apuestan por el imas de masí la generación del conocimiento científico tecnológico o humanístico es un proceso en red el acceso al conocimiento y su intercambio precisa del establecimiento de redes activas Campus Iberus pretende crear las condiciones para favorecer redes permanentes entre los equipos de investigación de las cuatro universidades y este sería nuestro tercer objetivo como alianza en ese sentido se han puesto en marcha consorcios interuniversitarios Iberus en los ámbitos agroalimentario y de la nutrición y de la energía medio ambiente con el objetivo de atraer financiación nacional e internacional no hay universidad sin estudiantes y Campus Iberus los tiene presentes entre sus objetivos ya se ha dicho que sumamos casi 60.000 estudiantes y ofertamos 158 grados 131 másteres y 72 programas de doctorado pero ambicionamos llegar más allá en nuestros proyectos en el ámbito de la formación destaca la definición y puesta en marcha de titulaciones conjuntas en las cuatro universidades del Campus Iberus ya son una realidad el máster en emprendimiento o el programa de doctorado en patrimonio y espacios transfronterizos estamos trabajando en la homogenización de normativas de permanencia y de admisión queremos facilitar la movilidad de los estudiantes en las cuatro universidades y el uso común de nuestros servicios estos retos no deben aplazarse más allá de este curso académico sería deseable en definitiva que también nuestros estudiantes llegasen a considerarse estudiantes de Campus Iberus Iberus tiene personalidad jurídica propia y a través de sus órganos de gobierno consejo rector y consejo ejecutivo se proponen acuerdan y ejecutan aquellos proyectos en el ámbito de la docencia la investigación la innovación y la transferencia que las universidades consideran más singulares y más oportunos para plantearlos desde una estructura de agregación pero no nos engañemos Campus Iberus no sería posible si los recursos humanos que configuran las cuatro universidades personal docente investigador personal de administración y servicio y estudiantes son ellos los que tienen que hacer suyo este ambicioso proyecto y nosotros los equipos de dirección debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer llegar las ventajas del proyecto a todos los rincones de los cuatro campus universitarios la universidad de la Rioja y su consejo social impulsado por su presidente siempre han sido unos convencidos del proyecto Campus Iberus pues nos ofrece grandes oportunidades para posicionarnos adecuadamente en el sistema universitario nacional e internacional tenemos que afrontar en nuestra universidad importantes retos en los próximos años y esto lo tendremos que hacer aquí entre todos los miembros de la comunidad universitaria no dudo que en este empeño nos va a acompañar el gobierno de la Rioja con su presidente y la sociedad riojana también la compañía de nuestros socios de Campus Iberus con el intercambio de experiencias y proyectos comunes nos garantiza resultados finales más positivos Campus Iberus fue un proyecto que con acierto imaginaron y diseñaron anteriores equipos de gobierno de las cuatro universidades con menos datos de los que ahora disponemos intuyeron que esta alianza tenía futuro y era el futuro y ello a pesar de su singularidad y dificultad cuatro universidades de cuatro comunidades autónomas distintas hoy representa una realidad firme su fortaleza se configura cada día y depende del esfuerzo y la dedicación de cada una de las personas que formamos las distintas comunidades universitarias por ello como presidente de Iberus quiero invitaros a participar de forma protagonista en esta nueva realidad universitaria con la que los cuatro Campus quieren afrontar importantes retos en los ámbitos de la formación la investigación y la transferencia una realidad llena de oportunidades a disposición de aquellos que estén más dispuestos y mejor preparados deseo que este curso sea positivo para todos muchas gracias aplausos 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 a continuación excelentísimo señor don José Ignacio Ceniceros presidente de la comunidad autónoma de La Rioja nos dirige las palabras de apertura del curso académico señor rector magnífico de la universidad de La Rioja señores rectores magníficos de las universidades de Lleida de Zaragoza y de la República de Navarra secretaria general presidentes de los consejos sociales miembros de la comunidad universitaria Campus Iberus excelentísimas ilustrísimas autoridades señoras y señores un año más el ritual solemne de apertura del curso universitario vuelve a reunir a los representantes de las instituciones y de la sociedad riojana con la comunidad universitaria lo hace con la cadencia cíclica de la institución universitaria pero revestida por la excepcionalidad del lugar y por la novedad que supone el acto de apertura del curso universitario 2015-2016 que hoy y de forma conjunta se realiza con las cuatro universidades del campus de excelencia internacional Valle del Ebro es por tanto un acto que nos muestra la consolidación de un proyecto de futuro que con acierto imaginaron y diseñaron anteriores equipos de gobierno de las universidades de la Rioja Lleida Pública de Navarra y Zaragoza un campus que es una realidad acreditada de un ambicioso plan de cooperación donde convergen las aspiraciones y proyectos en materia de educación superior unas aspiraciones y proyectos que han sido referencias referenciadas y puestas de manifiesto por el rector de la Universidad de la Rioja un campus que es una alianza estratégica que hace más fuerte a cada una de las universidades que las diferencia de forma significativa en el sistema universitario español y que las proyecta en sus ámbitos de especialización un campus que aspira a ser un espacio de prosperidad compartida en el que con mucha ilusión y sentido de la responsabilidad la Universidad de la Rioja ha asumido la presidencia para presentar este curso académico nos sentimos afortunados porque las aguas del río Ebro remansan hoy a los pies de Rioja Forum para convertir este palacio de congresos en un punto de encuentro y aula magna que llama a la consciencia de reconocerse a sí mismo y lo que rodea y a reflexionar sobre ello lo hacemos junto a las universidades públicas de cuatro comunidades de España bañadas por el Ebro y que conforman un área superregional con características comunes relacionadas con unos rasgos económicos peculiares y que destaca por su papel protagonista dentro del sector agroalimentario una de las actividades con mayor proyección y perspectivas de futuro íntimamente relacionada con los ámbitos de especialización del Campos Iberus que han sido formulados y destacados en la intervención de su presidente señoras y señores parece claro que el río Ebro junto a la fertilidad de los suelos fue la base natural y el origen de la ocupación humana en tiempos muy pretéritos aguas arriba del curso del río y de nuestra historia el Ebro nos acerca al corredor de la Bureva nos adentra en las extrañas de la tierra en la sierra de Atapuerca donde se encuentran los restos más antiguos que se conocen de los seres humanos en Europa y nos recuerdan los más de 700 milenios de evolución humana en un suspiro el profesor Juan Luis Atsuaga ha logrado sintetizar la cultura elaborada por los numerosos milenios de humanidad para fomentar nuestra capacidad de reflexión y permitirnos elaborar una necesaria y personal visión del mundo me sumo profesor a las felicitaciones otorgadas por la docta y luminosa lección inaugural que acaba de impartir señor rector de la universidad de la Rioja y presidente del campus Iberus vuestros retos como institución y como comunidad universitaria son retos nuestros de todos retos comunes que buscan ya acrisalarse desde la voluntad de fortalecer alianzas con la universidad para construir juntos una sociedad de vanguardia y de progreso es un firme compromiso podéis contar con el apoyo e implicación de todo el equipo de gobierno tenemos la certeza de que en la responsabilidad compartida ninguno de los horizontes nos es ajeno para la consecución de los retos que como comunidad tenemos planteados que las aspiraciones y proyectos que como institución han sido formulados por su rector tampoco no son ajenas como región la Rioja y los riojanos somos cada día más conscientes de la enorme y creciente incidencia del quehacer universitario en el presente y en el futuro de nuestra comunidad por todo ello deseamos una participación activa de la universidad en la construcción de un sistema productivo basado hoy más que nunca en el conocimiento y la investigación en la excelencia de una especialización inteligente avanzando juntos en proyectos en curso y en el estudio para la fijación de nuevos horizontes sumaremos esfuerzos en el desarrollo económico de la Rioja para impulsar la innovación y una mayor apertura al exterior trabajaremos para la consecución de una financiación acorde a sus necesidades una tarea en la que hemos dado los primeros pasos con el equipo rectoral y que tendrá como resultado la aprobación del tercer plan de financiación plurianual 2016 2018 alentaremos el ensanchamiento de sus vínculos con los sectores productivos e institucionales de nuestra comunidad las universidades no pueden vivir aisladas sino plenamente integradas en la sociedad a la que sirven y comprometidas con ella me complace y debo destacar que en este acto la comunidad universitaria se encuentra acompañada por numerosas instituciones por personas del ámbito político y social por directivos de empresas regionales y nacionales por los medios de comunicación por personal de la sociedad civil así como por una nutrida representación de comunidades de Navarra Aragón y Cataluña cuya presencia supone una muestra de apoyo y gratitud y respeto que merece la institución al tiempo que refuerzan la confianza en el proyecto del Campus Ebrus de Excelencia Internacional señores rectores y comunidad universitaria inauguramos oficialmente un nuevo curso académico con esperanza con una esperanza inteligente y activa una disposición que nos alienta para abordar con sentido positivo nuestro camino del futuro inauguramos oficialmente un nuevo curso académico con un firme optimismo un término que proviene del latín optimum que significa lo mejor un optimismo que es un deber que decía Karl Polper porque entre otras razones el futuro está siempre abierto con esta disposición de espíritu que aguarda lo mejor iniciamos el curso académico convencidos de que siempre lo mejor se logra construyendo juntos el futuro señoras y señores en un día como hoy no quiero desaprovechar la ocasión para situar al campus Iberus como un claro ejemplo de entusiasmo de optimismo de trabajo conjunto y de esperanza una excelente referencia de como sumando los esfuerzos se multiplican los resultados y una magistral lección que pone al descubierto que la introspección y la autocrítica son elementos imprescindibles y un esfuerzo necesario para aprender de los errores y fortalecer los aciertos quienes representamos a los ciudadanos quienes tenemos responsabilidades de gobierno a todo ello estamos obligados señoras y señores mis últimas palabras miran a la comunidad universitaria en la intención de reconocer la labor de los profesores y de las autoridades universitarias tenéis el cometido de asegurar la calidad de la enseñanza que impartís además de despertar el entusiasmo en los alumnos el gusto y la curiosidad por el saber de contribuir a la mayor capacidad de la sociedad riojana ante sus retos y ante los del mundo asimismo quiero subrayar lo imprescindible que es la profesionalidad y el trabajo cotidiano del personal administrativo y de servicios es de justicia resaltar y agradecer su contribución en el buen funcionamiento de nuestras universidades y a los jóvenes estudiantes quiero pediros que nunca perdáis la ilusión y las ganas de aprender con las que llegáis a la universidad vuestra vida como universitarios será muy posiblemente la de mayor enriquecimiento intelectual un tiempo que hay que aprovechar solo con esfuerzo alcanzaréis plenamente la formación que sin duda os merecéis a todos os necesitamos mi deseo es vuestro deseo que podáis materializar vuestras aspiraciones y expectativas que podáis labraros un porvenir personal y profesional satisfactorio y que podáis ser y sentiros ciudadanos útiles a la sociedad participando en la construcción de nuestro futuro colectivo muchas gracias muchas gracias aplausos en nombre del jefe del estado español su majestad el rey Felipe VI declaro inaugurado el curso académico 2015-2016 en la universidad de la Rioja se levanta la sesión aplausos 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 académico ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la Academia! ¡Vivan profesores! ¡Viva la Academia! 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 ¡Viva la Academia Gracias por ver el video. 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 Gracias.